Muy buenas gente, aquí MrDannyEco con otro vídeo más para el canal, estamos en American Track Simulator y como veis, llevo este camión con esta carga, este trailer doble que también está en American Track Simulator al igual que en Eurotrack así que nada, vamos a salir poquito a poco, creo no lo sé, pero creo que es la primera vez que que traiga una carga doble al canal, que todavía no había traído ninguna porque hacía ya que no ponía ninguno de estos dos juegos así que nada, como ya está esto bien implementado pues vamos a hacer este viajecito viaje que lo empezamos, bueno estamos en California, en el estado de California y vamos hacia, si no recuerdo mal, Barstow un viaje de unas 4 horas, 4 horas y media no es muy largo el viaje no viene nadie está amaneciendo, vale no sé qué hora es exactamente pero bueno, he estado durmiendo por la noche y estaba amaneciendo así que nos disponemos a hacer esta tarea, este encargo vamos a ir sin prisa vamos a disfrutar de este paisaje y bueno, básicamente estoy cogiendo estas cargas dobles porque recientemente los chicos de de SFS pues han puesto las típicas tareas estas que te dicen que hagas sobre todo por navidad cuando te dice que entregues X cantidad de paquetes para Papá Noel o lo que sea y luego te dan algún regalito gratuito sabéis lo que os digo, ¿verdad? bueno pues han hecho algo así están haciendo mejor dicho porque vamos a ver, creo que vale, se ha parado lo que iba diciendo que esto está lo de coger cargas dobles en American Track hasta diciembre si mal no recuerdo o sea que hay tiempo de sobra y se trata de eso de llevar cargas dobles a diferentes ciudades no sé cuánto había que hacer si era por kilómetros bueno, en este caso millas o si era por peso entregar no sé cuánto no sé cuántas cargas que hicieran un total de X libras vale no me acuerdo si era por millas o por libras el caso es que hay que coger cargas dobles y llevarlas a otras ciudades todo ello a través de Wall of Tracks la página esta vale para ello pues vais a tener que que estar en vuestra cuenta de American Track conectados vale a la de Wall of Tracks nos tenemos que salir por aquí vamos a ver que allí arriba hay vehículos y no me quiero quedar aquí en mitad vale a ver este vale ahora viene ese por ahí venga vámonos sí, claro en cuarta vas a salir tú muy rápido bueno lo que iba diciendo tenéis que estar logueados vale en vuestra en vuestro perfil de ATS de American Track con la página web de Wall of Tracks así cuando vayáis a coger una mercancía sabéis que os salen dos o tres opciones si estáis logueados os salen tres está la de trabajo rápido la de mercancías y si estáis logueados os sale otro que es contratos externos estamos pasando por Bakersfield entonces tenéis que cogerlos de ahí de los contratos externos vale ahí siempre hay bastantes cogéis uno que sea una carga doble y ya está lo entregáis a donde sea y punto así pues unos cuantos viajes y bueno tendréis un premio que ahora mismo no recuerdo cuál era no sé si algún fondo para que podáis ver vuestros camiones o algo así no me acuerdo exactamente muy bien pero bueno te daban algún premio de estos que siempre hacen los chicos de SCS y de Wall of Tracks ¿no? así que está bien no cuesta nada hacer estos viajes y bueno si te dan cosas gratis bienvenidas sean venga que nos vamos la verdad que el juego está muy bien la gente se queja de que todavía es pequeño el mapa es normal ¿no? vamos a ver si ya meten el estado de Nuevo México que debe de estar al caer si no es en noviembre va a ser en diciembre casi 100% seguro para estas navidades lo tendremos y bueno aunque sigue la misma tónica de paisaje y tal ¿no? este este paisaje pues más bien del lejano oeste ¿no? un paisaje seco un paisaje árido sin mucha vegetación con cactus pero que está súper chula el ambiente la ambientación del juego es muy pero que muy buena a mí me gusta mucho así que nada ya irán cambiando de paisaje ¿no? porque es que claro toda esta zona sur de Estados Unidos es muy parecida no sé si después de Nuevo México que estado intentará nacer a lo mejor el que está al lado que es Texas ¿no? que es el estado más grande creo de Estados Unidos donde está Dallas donde está Houston donde está San Antonio puede ser también me parece entonces pues claro sigue esa tónica ¿no? de este paisaje árido con escasa vegetación y es que toda la zona sur prácticamente es así ¿no? pero que ya os digo cuando hagan estados del norte por ejemplo pues ya serán estados con muchísima vegetación serán paisajes totalmente diferentes a este que estamos viendo ahora mismo ¿no? cuando vayamos a ciudades como por ejemplo Utah o Chicago Minnesota Seattle Detroit ¿no? todo eso pues ya ya habrá otro paisaje diferente con mucha vegetación no sé si llegarán a meter la nieve yo pienso que deberían por ejemplo Minnesota en invierno eso es una barbaridad de nieve ¿no? lo que ahí cae debería de ponerla pero bueno también deberían de haber hecho eso en Euro Track ¿no? con Suecia y demás o sea hacía tiempo que no veía pasar las bolitas estas no sé si algún día meterán nieve pero bueno estaría bien la verdad estaría chulo y os digo también esta zona es más estilo americana ¿no? toda la zona oeste de Estados Unidos es más pues americano ¿no? como lo vemos en las películas la zona este de Boston Nueva York y tal siempre es más europea más estilo europea pero fijaos fijaos que ambientación más bonita tío con los cactus fijaos que preciosidad tío de paisaje aunque sea un paisaje árido a mi me encanta está muy bien el juego cuando ya tengamos todo el mapa o incluso cuando tengamos la mitad del mapa esto va a ser brutalísimo va a ser uno de los mejores juegos que tenga en mi biblioteca de Steam sin ninguna duda las bolitas estas hacía ya que no las veía joder cuantas pero yo creo que siempre van hacia la izquierda salen de la derecha hacia la izquierda yo creo que nunca lo he visto al revés de hecho es que no sé si pasa que vayan de izquierda a derecha no lo sé pero yo creo recordar que no y bueno hablando de paisajes lo que ha pasado hace poquito en Galicia y en Asturias madre mía como se puede ser tan hijo de la gran puta como se puede ser tan hijo de la gran puta yo no entiendo la gente tío son pirómanos gente que le gusta verdadero las cosas no lo sé no lo sé pero yo yo para estas cosas que soy muy borrico soy muy soy muy hitleriano quizá no lo sé pero yo a esta gente a los que han provocado el fuego eres pirómano te gusta ver cosas te gusta ver arder cosas pues a la puta hoguera tío y en mitad de la plaza del pueblo que lo quemen vivo pero te lo juro o sea es que no me arrepiento de lo que estoy diciendo no me arrepiento para nada yo cogí al tío o a los tíos que hayan hecho eso y los quemaba vivo ala no te gusta ver arder cosas pues ala mírate a ti mismo hijo de la gran puta a mí estas cosas me ponen negro y es que pienso en esa puta ley que es que no sé cómo 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 se aprueba esa ley que un suelo quemado es urbanizable me cago en me cago en todo coño es que da que pensar que hay manos negras y que gente le diga oye quema esta zona eh porque queremos luego hacer aquí unos chalets muy bonitos para millonarios hostia que se me acaba el carril que se me acaba el carril me he metido aquí sin mirar el espejo y creo que no me he chocado pues de milagro porque porque había un camión me parece a mí madre mía pero lo que os digo es que vamos yo creo que eso tiene que no sé no lo sé pero da mucho que pensar da mucho que pensar que con esa puta ley es que da asco tío la raza humana me da un asco tío la gente que tiene poder que quiere más y más en fin que yo ya sabéis lo que haría con esos hijos de la gran puta bueno saludos y espero que no les pase nada a mis amigos de Asturias y Galicia que todo esté bien y bueno no sé lo que me quedará de viaje estamos aquí por esta carretera secundaria no creo que quede mucho ¿no? no lo sé no sé si estaremos entrando aquí ya a Barstow a ver si algún cartel nos lo indica aquí hay cartelitos bueno pues recto nos decía Barstow recto me parece y Los Ángeles sí el desvío pues nada esto no vale es aquí es aquí a la izquierda bueno no no tiene que quedar mucho viaje tranquilito sin prisas la verdad disfrutando del paisaje y ya está una pena que no os pueda poner la radio que trae el juego que se hace muy bro que muy ameno muy divertido el estar conduciendo y llevar puesta la radio ¿no? vale es aquí es aquí ya a la derecha el desvío Barstow vale pues tiramos detrás vale y allí está ya la entrega ok no tenemos vale se pone en verde vale Pues muy bien Ya nos queda poquito Todavía no tengo el DLC ese de las cargas bestiales Seguramente me lo pillé para navidades Si está baratito Y el DLC de Francia Bueno, esta zona va a ser jodida para aparcar Así que lo siento mucho Pero con el trailer doble No tengo muchas ganas de complicarme la vida Así que nada gente, espero que os haya gustado Como siempre, dale a like, suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos, sed felices y hasta luego Adiós